¿Qué rollo mis pipopes? ¿Cómo están mi gente de YouTube? Aquí MrNubia en un nuevo video más Y esta vez me encuentro bastante emocionado Porque por fin, por fin al parecer Si hay una luz al final del túnel Si hay esperanza carajo Sé que ahorita sueno bastante loco Pero para quienes no estén enterados En este canal ya hemos revisado bastantes De los juegos de Nintendo DS Transformers Y la verdad luego de haber jugado varios de ellos Te hacen dudar Te hacen dudar de qué haces con tu tiempo Especialmente con los últimos dos que he jugado Y más que nada con la versión de Dark of the Moon Así que sí, para esta ocasión Vamos a estar revisando el juego de Transformers War for Cybertron Pero para Nintendo DS Aunque bueno, antes de empezar este video Recuerda que si te gustan este tipo de reseñas Que hago Me puedes apoyar bastante dejando tu like Y tu suscripción Y bueno, pues aprovechando que también Ya estamos casi por terminar los juegos de Nintendo DS ¿Por qué no me cuentas Que otro juego quisieras que checáramos en el canal? Ahora pasamos con un aspecto Que en definitiva Es una gran mejora A comparación del anterior juego El cual es una combinación Del gameplay de la versión de Revenge of the Fallen Y la versión de consola Algo bastante curioso No les voy a mentir Pero créanme En serio que funciona Y bastante bien, ¿eh? Una nueva implementación que tenemos Es que ahora en los niveles Tenemos la posibilidad de usar A dos personajes Los cuales podemos ir intercambiando a gusto Mientras estamos jugando O en caso de que uno se muera Automáticamente se intercambiará A nuestro otro personaje ¿Pero por qué dos personajes? Dirán ustedes, ¿no? Digo, total Siempre han sido pocos los personajes Que podemos usar Al menos en la versión de Nintendo DS Pero contrario a lo que ustedes creen Ahora por fin Tenemos una alta selección De personajes Que podemos usar A lo largo del juego O sea, es increíble, güey Mira, mira todo esto, caro O sea, hermano Tenemos personajes Que incluso Ni siquiera salían En la versión de consolas, güey ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Esto sí es un juego de calidad! ¡Dios! Perdón, perdón, perdón Sé que estoy actuando como loco Pero es que en serio Luego de venir de varios juegos Que, o sea, encima de tener Un roster de personajes Bastante limitado Incluso en alguno de ellos Ni siquiera podía elegir En la totalidad A los personajes Es un cambio bastante grato El ver que ahora Tengo toda esta selección De personajes que elegir Pero ustedes estarán diciendo ¿Para qué tanto personaje, no? O sea ¿Por qué este cambio repentino De calidad? Bueno, esto mismo se debe A que otra mecánica Que hay en el juego Se trata de que ahora Los enemigos cuentan Con diferentes tipos de daño Y la manera en la que Podemos reconocer Estos diferentes tipos de daño Es por medio De las figuras geométricas Y exactamente Aquí es donde entra La dinámica del juego Donde cada personaje Precisamente Cuenta con dos tipos De daño diferente Por lo que depende De nosotros Escoger a dos personajes Que cumplan Con las ventajas Y desventajas Que buscamos Si la verdad No lo entendieron A mi explicación Pues es algo así Como Pokémon Pero versión Temu Una vez ya contado Todo lo básico Y lo nuevo del gameplay Es hora de comenzar Con el verdadero jugo De este juego La historia cabrón ¿Qué creen? Para esta ocasión Pasa algo bastante interesante Ya que resulta Que la versión De los Decepticons Está conectada Con la versión De los Autobots Y automáticamente Cuando me enteré De esto Mi mente quedó así De Por lo que esto Demuestra en gran manera La gran cantidad De esfuerzo Y ganas Con las que se hizo Este juego Por lo que en este caso Primero en orden Cronológico Revisaremos la versión De los Decepticons ¿Y qué creen? Iniciamos la versión De los Decepticons Jugando como Autobots ¿Qué? La verdad es que No voy a mentir Los primeros 15 minutos Que estuve jugando esto Creí que me habían estafado Porque pensé que había descargado La versión de los Decepticons Para mi fortuna Justamente a la mitad Del tutorial Llega el desquiciado De Megatron Y sin siquiera Darme una oportunidad De poder pelear Me termina papeando Y ahora Sí arrancamos el juego Bueno Luego de haber terminado El tutorial Claro Una vez ya con nuestros Primeros dos personajes Desbloqueados Megatron y Brawl Nos dirigimos Para conseguir La verdadera adicción De Megatron Jugos de Unicron Digo Energon Oscuro Que en el camino Nos encontramos Con el mismo Starscream Que para este punto Como todavía no ha sido Humillado por Megatron Todavía se las da Del malote Pero solo es cuestión De tiempo Ya que luego de destruir Un poco de su base Se digna salir A pelear con nosotros Aunque bueno Todos ya sabemos Cómo acaba Ese tipo de peleas Una vez Luego de haberse terminado De papeado Otra vez Starscream Nos dirigimos Hacia la siguiente misión Tests Energon No nos hace No es bueno Si destruye A nuestros soldados En la batalla Estar una simulación En la prisión Y tener Tecnicos Estaban En caso De ningún Glitches Así es Como ustedes Acaban de escuchar En este nivel Lo que nos encargaremos Es de realizar Varias pruebas A lo largo De una prisión De Ayacon Esto con la finalidad De comprobar Si es que El Energon Oscuro Sirve o no Ya que por alguna razón Lo que quiere Megatron Es implantarle Esta sustancia Bastante nociva A todos sus soldados Esto con la finalidad De poder mejorar Sus tropas Y así ganar la guerra A lo cual Oye No voy a criticar Pero No me podían poner Un poquito más de luz Para este nivel Apenas si puedo ver Aunque bueno Ese fue el menor De mis problemas Ya que luego De estar perdido Un rato Por el laberinto De nivel Yo creo que Los desarrolladores Se olvidaron De que este juego Era para niños O algo así Porque Puta Este A la bestia Este boss Que me encontré Hermano Algunos dirían Que me encontré Con Ironhide Pero lo que yo vi Era un bendito Boss del Dark Souls Porque es que encima Hermano Pega más duro Que un camión No por favor Ironhide No Ironhide No 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 Bueno Una vez terminamos De derrotar a Ironhide Sin problema alguno Básicamente Lo que sigue En las siguientes misiones Es tratar de aumentar La producción de Energon Oscuro Estas misiones La verdad es que Vienen siendo Algo más tranquilillas No tan complicadas A comparación De las anteriores Ya que nos sirven Como un intermedio Para ir avanzando Más en la historia Y explorar un poco más Lo que viene siendo Cybertron Ahí pues De vez en cuando Ahí nos vamos encontrando Uno que otro jefe En los niveles Tranquilito Es una vez aquí Que terminando estos dos niveles Es que se empieza a prender Esta vaina hermano Comenzando con el ataque A la ciudad de Iacon Ya que una vez Fijamos los ojos En lo que sería El líder de los Autobots Siendo en este caso Zeta Prime Si todavía aquí Optimus no es el líder Es aquí ya En este punto Que yo creo que La locura de Megatron Ya alcanzó un límite Ya que no bastando Con el hecho De tener que enfrentarme A un montón de enemigos Me tengo que enfrentar Con No Zeta Prime No No es El mismísimo Thor O sea hermano Mira esto Espera Espera un minuto Deja corrijo esto Ahora sí Transpira la esencia Como para hacerle Un edit Así durísimo Y ahora sí Una vez ya Matamos a Zeta Prime Y tomamos la llave Omega Y ahora sí Los Autobots Nos empiezan a tomar en serio Por lo que Nos empiezan a atacar Con todas las fuerzas Que les quedan Y esto más que nada Lo podemos ver En los últimos dos niveles Del juego Más específicamente En el último nivel Del juego Ya que No No tendríamos Solo una Boss Fight No No ¿Por qué no Tres Boss Fights? ¿Qué te parece eso? Primero pues Tenemos una carrera Contra Cliff Jumper Que Bueno Nada fue de lo ordinario El güey se muere Tan fácil Como en las series Esto es lo mejor Que tienen los Autobots Esto es sencillo Oh Shit Así es Como pueden ver La situación se puso Tan difícil Para los Autobots Que tuvieron que llamar Al mismísimo Omega Supreme Y sí Como era de esperarse Esta Boss Fight Está bien Pero bien Difícil Más que nada Especialmente Porque El espacio que tengo Para moverme Es limitado Por no decir nulo Claro que no ayudaba Nada el hecho De que me llevaba Mis personajes Bastante Bajos de nivel Porque no pensé Que fuera a ser Tan imposible Pero bueno Nada que dos guías De YouTube Y una noche Sin dormir No arregle ¿Verdad? Y así una vez Derrotado Omega Supreme Megatron comienza A tomar Más y más El planeta Y este sería El final de la versión De los Decepticons Claro Pero todavía nos falta La versión de los Autobots Que de hecho En pocas palabras Básicamente Se trata de arreglar Todo el desmadre Que hizo Megatron Bueno ahora Para la versión De los Autobots Esto es un poco Más fácil De explicar Ya que Como les mencioné Anteriormente Es exactamente Hacer lo contrario Que hicimos En la versión De los Decepticons Primero que nada Tenemos el primer nivel Que al igual Que la versión De los Decepticons Es más que nada Un tutorial Por lo que esto Me lo voy a saltar Ahora centrándonos En lo importante Lo primero que tenemos Que hacer Es retomar La ciudad de Ayacón Que ahora En este caso Está infestada Con Decepticons Que de hecho Bastante de los niveles Son muy parecidos A la versión De los Decepticons Aunque claramente Traen sus grandes diferencias De hecho Una gran manera En que podemos Diferenciar ambas versiones Por un lado En la versión De los Decepticons Tenemos que Es más importante El conseguir el Energon Y experimentar Con este mismo Mientras que En la versión De los Autobots Más que nada Está enfocado En recuperar A nuestros compañeros Y recuperar La ciudad de Ayacón Más que nada Primero empezamos Con nuestros dos gallos Optimus Y Bumblebee Donde lo principal Como nuestra primera misión Es empezar A retomar Ayacón Como habíamos mencionado Anteriormente Pero es justo Después de esta misión Que nos llega Una extraña sorpresa Que es que resulta Que Zeta Prime Sigue vivo En una prisión Datanet Y con la mínima Esperanza De que todavía Nuestro líder Nos pueda servir De algo Nos dirigimos Hacia la prisión De Ayacón Niveles que Realmente A comparación De la versión De los Decepticons No son tan complicados Bueno Es eso Me quedé traumado Por tremendo Cambio de dificultad Bueno Dejando eso Una vez parece Que ya podemos Rescatar a Zeta Prime Al igual que en la versión De consolas Megatron Lo termina matando Por lo que ahora Si tenemos Al mismísimo E inigualable Líder De los Autobots Optimus Prime Y en contraparte A comparación Del otro Prime Que teníamos Anteriormente Optimus Así en corto Checa Que es lo que nos falta A ver Que es lo que nos falta Soldados fuertes No hay problema Ahorito buscamos eso Tan mal está La situación Que tenemos Que hablarle A los mismos Dinobots Para que nos ayuden Y correcto Como tú lo estás pensando Los Dinobots Si aparecen En este juego Bueno Nada más Sub y Greenblock Pero a pesar de llamarse Dinobots Todavía no se transforman En dinosaurios Realmente Aún así Eso no impide El hecho de que Estos dos son De los personajes Más rotos del juego Una vez ya tenemos A todos nuestros compañeros Listos Es hora de ir A atacar La nueva Super arma De Megatron Porque si Resulta que Mientras nosotros Estábamos Juntando nuestro ejército Megatron Mientras tanto Con todo el Energon Que se había farmeado Decidió crear La estación Tripticon Un lugar Que no solo Es una estación De batalla Sino que también Es una nave espacial Aparte de estar Llena de enemigos En cada esquina Por lo que Obviamente Esta tarea Termina siendo Mucho más difícil De lo que se esperaba Y peor aún Luego de un rato La estación De la nada Se empieza a transformar Y aquí es donde Viene nuestro jefe final Tripticon No, 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 no No otra vez No Ay me cago en la puta Y así Llegamos al final Del juego Dios Que juego tan duro Estos si son juegos De verdad Que satisfactorio Se siente poder Disfrutar un juego Luego de mucho tiempo Y si Ya se Puede que algunos Digan que esto Es nada más Una versión Reducida O recortada De lo que aparece En la versión De consolas Pero aún así Yo creo que sirve Perfectamente Como una adaptación Y más que nada Para una consola Extremadamente limitada Como es la Nintendo DS Pero hey En caso de que No te haya gustado La historia Aún hay otro Pequeño pedazo De contenido Que tenemos que checar Sí Increíble Aún tiene más Contenido esto Para sorpresa mía Y creo que Para absolutamente Todos nosotros Incluso luego Después de la campaña Todavía hay varios niveles Que podemos hacer Como contenido extra Un detalle Que no les mencioné Mientras estábamos Viendo la historia De ambas versiones Mientras vamos avanzando En el modo historia Principal Justamente a medida Que avanzamos Nos van entregando Varias misiones extra Que hoy está perfecto O sea Más niveles que jugar Me encanta Pero pasa algo Bastante curioso Ya que Aparte de la misión extra Que nos entrega En la versión De los Decepticons Por algún motivo Nos dan Personajes Autobots Y en la versión De los Autobots Nos dan Personajes Decepticons ¿Qué? Y sí Estás en lo correcto Resulta que No importa Qué versión tengas Ya sea Autobot O Decepticon Puedes jugar Con cualquiera De los dos ¿Qué? Pero a ver A ver Dejen primero Les explico bien Cómo va esto La manera La manera en que Estas misiones extra Funcionan Es como una especie De demo O complemento De la versión Contraria A la que estás jugando En el caso De la versión De los Decepticons Nos entregan Unos cuatro niveles En donde podemos ver La infiltración A Ayacón El rescate A Zeta Prime Y también podemos ver El ataque A la estación De Tripticon Para el caso De la versión De los Autobots Podemos ver Los niveles De la versión De los Decepticons De el ataque A la ciudad De Ayacón La construcción Del puente De Energon Y la búsqueda Por la llave Omega No estoy seguro Si esto fue Con una intención De incitarnos A probar estos niveles Y convencernos A comprar La otra versión Pero aún así Siento que es un detalle Bastante grato El que nos dejen Jugar estos niveles Ya que La verdad Nos dan un contexto Mucho mejor De qué es lo que pasa En la historia Aparte de que Oye Muchos más personajes Con los que jugar La verdad Esto si es un puntazo Que le tengo que dar Al juego Es la primera vez Que veo que Algunos de estos juegos De DS Se atreva A algo tan Interesante La verdad Pero el contenido extra No termina aquí Ya que también Contamos con el modo arena Que estos básicamente Son un montón De niveles que tenemos En diferentes locaciones Unos son en el estadio De Kion Otros son en las alcantarillas De Cybertron También tenemos Otros niveles Por las calles De la ciudad de Ayacón Unos más En una presa De Cybertron Y por último Nuestra última arena Sería en un núcleo De purificación De Energon Pero la verdad Sin duda Un detallazo Que ayuda a que Estos niveles Sean bastante interesantes Es que no solo Cada uno Es bastante diferente Ya que Dependiendo del nivel Tenemos diferentes Actividades Que tenemos que realizar Ya sea una carrera A lo largo del mapa O enfrentarnos A varias oleadas De enemigos Pero para ser más interesante El completar Todos estos niveles Cada cierta cantidad De niveles Nos enfrentamos Contra un jefe Que precisamente Es un nuevo personaje Que podemos desbloquear Siempre y cuando Lo derrotemos Bueno Creo que ese es Todo el contenido Que trae el juego Nada mal Para un juego De Nintendo DS Dios Que buen juego Por fin Tengo el orgullo De decir Que definitivamente Hermanos Cocinaron Con este juego Si bien Este juego Es definitivamente Una gran mejora Comparación De las Otras cosas Que habíamos visto Antes La verdad Es que no sabría Si decir Que es incluso Mejor Que el primer juego De Nintendo DS La versión De los Decepticons Obviamente Ahora Está difícil Esto Pero yo creo Que más que nada Por favoritismo No les voy a mentir Terminaría diciendo Que el primer juego En su versión De los Decepticons Es el pick De los juegos De Nintendo DS Seguido De los juegos De Cybertron Para Nintendo DS En un muy honorable Puesto número 2 Claro que al final De día Lo que más influye Aquí es lo que Tú buscas En un juego Ya que si buscas Una muy buena historia Tienes que checarte Este juego Pero si lo que quieres Es bastante contenido Que puedas disfrutar Checate Este juego Y bueno Como calificación Final Le doy un Diablos Esto fue un golpe Directo Hacia la infancia ¿Por qué los juegos De Transformers De ahora Ya no Ya no son iguales? Y bueno Mi gente Ese fue el video De esta semana Espero que este video Les haya gustado Tanto como a mi Me encantó Jugar esto Y digo Creo que se nota Bastante en la duración Del video ¿No? Pero si Agradezco el haber Guardado este juego Para el final Así por lo menos Termino con un Agradable final Y precisamente Ya como andamos En el final Prácticamente Quisiera que me dijeras ¿Qué juego Te interesaría Que checáramos Aquí en el canal? Pueden ser los juegos De Transformers De consola O de cualquier Otra saga O franquicia También recuerda Que si te encantó El video Puedes apoyarme Bastante Dejando tu like Pero más que nada Deja tu comentario Sobre qué te pareció El video La parte más interesante De estos videos Es hablar con ustedes Y pasando rápida Y brevemente A la sección De saludos Le mando un saludo A Saldina Liker 30 También a Bautobot A Mingent GG A Arix Ellen Joe Y por último Pero no menos Importante A mi compadre El Kimariush Recuerda que si quieres Que te mando un saludo Sígueme en Instagram Aparte de que también Ahí puedes ver Las tarugadas Que publico Y ya sin nada más Que decir gente Me despido Soy Mr. Noob Y nos vemos La siguiente semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!